Seguimos aquí con más información en Congreso Central. Normas a favor de promover mejoras en temas de agua y saneamiento serán las prioridades que se debatirán en la Comisión de Vivienda. En la sesión de instalación se eligió al congresista Horacio Pacori como presidente. El congresista de Nuevo Perú, Horacio Pacori, tendrá la responsabilidad de dirigir la Comisión de Vivienda y Construcción durante el periodo anual de sesiones 2019-2020. Lo acompañan en ese compromiso los legisladores de Fuerza Popular, Gilmer Trujillo en la vicepresidencia y Martí Reslizana en la secretaría. Luego de su elección, el flamante presidente hizo algunas pinceladas del trabajo que ha previsto desarrollar. Vamos a tener una agenda importantísima porque dentro de esta comisión se ha venido siguiendo casos emblemáticos y creo que tenemos que seguir impulsándonos, como es la reconstrucción en el norte del país. Lima carece y tiene problemas con el tema de agua y saneamiento. En el interior del país, varios gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, nos han hecho una serie de requerimientos en sus proyectos de agua y saneamiento. Creo que estos van a ser los principales desafíos que tenemos en el tema de fiscalización, en el tema de vivienda, en el tema de construcción, todavía hay una serie de desafíos. Entonces creo que esto va a ser una de las agendas importantes que vamos a empezar a encaminar desde esta comisión. En tanto, el secretario de la comisión pidió elaborar un plan de trabajo sobre la base de realidades y cuidando que ninguna distracción los desvíe de su propósito. Un plan que no nos distraiga nada en este año. No nos puede distraer los comentarios de que aquí existen problemas en el Congreso. Los problemas lo han creado de fuera, hacia adentro. No hagamos creer al país que lo congresista y estamos mal. Muy al contrario. Estamos tranquilos haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde. Hay gente, sí, interesada dentro del Congreso, que quiere crear este fantasma a nivel del país. Por eso le pido que se haga un plan que nada nos distraiga. De esta manera que ha instalado este grupo dictaminador, que acordó sesionar en su horario habitual los días miércoles a las 12 del día. Hasta aquí con las informaciones en la edición del día de hoy del Congreso Central.